En caso de existir alguna novedad, indicar esta secretaría. Gracias. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret, representante de la provincia de Azuay por la bancada de la Revolución Ciudadana, ha explicado las razones por las cuales solicita este cambio en el orden del día, perteneciente a la sesión 565 del Pleno de este día jueves 3 de enero del 2019. El proyecto de resolución que plantea el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, indica que se debe invitar a que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Este secretario de Estado dijo, debe informarle a la Asamblea y a través de la Asamblea al pueblo el impacto real en la economía del país, de las medidas de ajuste en materia de precios en los combustibles, la reducción de los subsidios, así como la realidad del gasto corriente. Señaló el asambleísta Juan Cristóbal Lloret que en la proforma presupuestaria para el 2019, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley sin una resolución de la Asamblea Nacional, registran datos que no son los reales. Adicionalmente, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret ha calificado de paquetazo las medidas económicas dispuestas por el Gobierno Central. La moción presentada por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret tuvo el respaldo correspondiente, razón por la cual fue calificada por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional, ante lo cual se cumple con el procedimiento para saber si se incluye o no en el orden del día esta solicitud del asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Los asambleístas se han registrado, son 116 los presentes. A partir de este momento, emiten su voto 116 asambleístas que se han registrado para emitir su pronunciamiento ante esta propuesta de cambio del orden del día planteado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. No es que ya está aprobada esa resolución, se incluye para análisis y decisión del Pleno esta propuesta. De 116 asambleístas presentes, ya 89 los votos a favor. Tenemos hasta este instante un voto en contra, 17 abstenciones. El número de votos a favor es el que crece, ya son 96, lo que nos permite anticipar que ha sido aprobada. Esta petición del asambleísta Juan Cristóbal Lloret era el único pedido de cambio del orden del día, razón por la cual la agenda, que constaba de dos puntos, pasará a tener tres. Los resultados hasta este momento, de 116 presentes, 98 a favor, 1 en contra, 17 abstenciones, 0 blancos. Aquí los resultados. Gracias, 98 afirmativos, 1 negativo, 0 blancos, 17 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio presentado por el asambleísta Juan Manuel Lloret. Aprobada entonces la moción de la asambleísta.